pues lo que pudo haber sido una experiencia muy bonita para las 24 horas de Le Mans virtuales Verstappen las arruinó Verstappen se desconectó de las 24 horas de Le Mans virtuales porque el niño pues lo desconectaron y hubo un problema técnico y él como no iba a ganar pues prefirió salirse una niñería más al estilo de la fórmula 1 y aquí vemos una fotografía de cómo se pelea con un aficionado que le enseña la bandera de rusia y él pensó que le estaban criticando su su bandera holandesa y pues le muestra cómo deben ir los colores un error de Verstappen esto fue cómo se dejó de las 24 horas de Le Mans virtuales que le llamen que es increíble su suerte, bueno esto es simplemente incompetente, no pueden controlar su propio juego y esto es ya la tercera vez que me ocurrió que me hicieron el juego al hacer esta carrera, así que es también la última vez que estoy participando porque lo que es el punto, preparas para 5 meses para ganar este campeón, estás liderando la campeón, estás tratando de ganar este carrera que preparas para 2 meses y ellos lo han ganado esto como esta, me han ganado 2 red flags, están blaming, no sé, no sé, lo que la gente detosa el server, entonces, se canceló la RAIN porque probablemente es ya un gran influencia, y entonces, personas todavía están desconocedad y ahora, de acuerdo, a 1.0, entonces, nosotros fueron hit por y entonces no están haciendo con esto porque They need even more people to disconnect Honestly it's a joke You cannot call this an event A clown show I think I have more chance if I go to Vegas And I'm just going to go to the casino I think I have more chance to win Well I think I'm going to uninstall the game That's nice Crease up a bit of space on the PC anyway And I really hope everyone In installs the game